La verdad es que con el grado se han mejorado las asignaturas, la verdad es que ha venido bastante bien el tema de que nos pongamos a corte con la Unión Europea y tal, porque las asignaturas son muchas pero están bastante más mejoradas. El inglés también es una asignatura que es importante para nuestra carrera y que estamos practicando bastante. Las que están relacionadas con la geografía, recursos del mundo, recursos de España, pues porque son las que más relación tienen con la carrera. Memolan es un campo chiquitito, tienes todo bastante a mano, tenemos restaurante, la cafetería, la biblioteca es enorme, está muy bien. Sobre las instalaciones, pues la verdad es que vamos al gimnasio, así que usamos bastante las instalaciones. La biblioteca, que también solemos ir por sacar libros, hacer prácticas en grupo y bueno, la cafetería que pisamos todos y que está bastante bien, va bastante rápido el servicio y eso. La biblioteca, la biblioteca está genial, es muy grande y aparte las barreritas que tiene cada espacio y tal, como más intimidad, puedes estudiar perfectamente y sí, bastante bien la verdad. No está bien, sobre todo la biblioteca, te permite quedarte con tus amigos y tal, una sala para hablar y poder trabajar en grupo, cosa que en una biblioteca pública no puedes. Y muy grande, con mucha información y tal, el gimnasio también está bastante bien. Los profesores, los profesores son bastante majos, puedes concertar las tutorías con ellos perfectamente, por lo general no tienen ningún problema en contestarte a las dudas. Con lo que hay ahora del grado están como más implicados con la clase, o sea, es más relación profesor-alumno y hacen bastantes tutorías, el campus virtual que está más asequible a nosotros, con correos, con todo el contenido para que podamos preguntarles o acceder a él. Y si hay alguna duda siempre se quedan después de clase o algo y la verdad es que están más implicados. Hay muchas prácticas, entonces se hacen las clases más amenas, también depende de cada profesor y cada asignatura, pero por lo general, no sé, al ser grado como que están un poco más encima de ti y eso te puede llegar a ayudar a entender mejor la asignatura. Si tienes alguna duda o algún problema, ellos ofrecen a quedarse después de clase hace falta contigo, por email, tutorías, vamos, bastante bien la comunicación con ellos.